del medio y tiene un acuerdo facilísimo miren como es, sería pasa la mano por la derecha y hacemos esto pasa la mano por la izquierda por la izquierda sube la mano baja la mano y ahora dice, dale la vuelta al medio y damos una vueltita hacia la derecha vale, como quiera hombro cadera hombro, lo que prefieras, vale repetimos, pasa la mano por la derecha pasa la mano de izquierda sube la mano, baja la mano y dale la vuelta al medio vale lo tiene